Hoy les voy a enseñar a cambiar los joysticks del control de la Xbox 360 Casi una semana para conseguir los nuevos joysticks, pero bueno, ya los tenemos aquí Necesitaremos un desarmador, es uno de estrella con un huequito en el medio Pero yo no lo tengo, así que utilizaré este plano, que funciona El control tiene 7 tornillos en total, 3 a los lados y uno en medio Hay que quitarle la barra de códigos para poder quitarle el séptimo tornillo Una vez quitando los tornillos ya se puede abrir Y guácala, está empolvado hasta nomás Obviamente que aprovecharemos a darle una pequeña limpieza Porque le urge un poquito Hay que desconectar los vibradores, desmontar toda la carcasa para poder quitar la placa Y poderle cambiar los joysticks que están aquí Aprovechar a limpiarlo rápido Y bueno, no tiene nada de esencia quitar los joysticks, solo es jalar para arriba Y los nuevos, pues solo es insertarlo de nuevo Y bueno, así de fácil se cambian los joysticks Ya el siguiente paso es volver a armarlo Y bueno, yo de paso los limpie, pues porque estaba bastante sucio, ¿no? Así que volví a poner todo en su lugar Y una vez armado el control, así quedó como nuevo La verdad, les recomiendo mucho cambiar los joysticks No se olviden de seguirme en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!